Somos Hugo y Nuria y hace un año que construimos una furgoneta camper y desde entonces vivimos viajando todo el tiempo mientras visitamos los lugares más espectaculares de cada país. Después de recorrer todo Portugal de punta a punta, ahora mismo nos encontramos en el norte de Francia. En el capítulo de hoy llegamos a uno de los sitios que más ilusión nos hace, el Mont Saint-Michel, donde viviremos en directo el fenómeno más mágico de esta zona. Bienvenidos a la ruta LALABAN. Aquí no se paga. Sí, pero pueden ir partiendo el calabón. ¡Qué pelos, madre mía! No potable, no potable, no potable. Pues aquí está nuestra furgo y mirad qué camino más bonito, ¿dónde nos lleva este camino? al Mont Saint-Michel. Qué guay, mira, te traigo esto para que estés calentita. Que parece que no, aquí hace un frío. Qué flipos, ¿eh? Sí. Y más así recién duchados. Vamos a darle una bollita ahí con esos perritos, hace tipi por aquí. Acabamos de llegar y ya nos hemos duchado, ya nos hemos acicalado un poquito y estamos muy contentos. Hemos aparcado en el mismo sitio donde aparcamos hace años y es súper guay porque es que tenemos como un camino de vía recta que te lleva hasta el Mont Saint-Michel. La verdad es que estoy viendo aquí la cámara y no se aprecia, se ve muy lejos, al ojo desnudo como vemos nosotros, es enorme, guapo, guapo, guapo. ¡Nupi! ¡Nupi ya tiene una casa! ¡Nupi! ¡Nupi! Por favor, ¿eh? ¡No te han invitado a café! ¡Anda! Y ahora mismo estamos ya preparados para irnos hasta el Mont Saint-Michel que está ahí al fondo del todo. Vamos a hacer un tramo en bicicleta y el otro tramo a pie. ¡Nos vamos! Nos acabamos de dejar las bicicletas y vamos a hacer el resto del camino a pie porque nosotros pensamos que la mitad de la belleza del Mont Saint-Michel es ver el propio Mont Saint-Michel en la lejanía porque es como ver un súper monumento al que te vas acercando poquito a poquito y es muy bonito ver esta zona en la que está ubicado, que no hay nada, es todo plano y tú vas por un camino así que solamente ves el Mont y es muy bonito. entonces podíamos hacer este camino con una lanzadera que es un autobús que por aquí viene que te lleva gratis pero nosotros como tenemos los perritos pues no podemos ir en la lanzadera aunque igualmente yo creo que lo haríamos a pie porque es lo que decimos es que es muy muy bonito y mirad justo ahora viene la lanzadera. ¿Quieres agüita? ¡Anda agüita! ¡Suscríbete! Pues este es el mejor momento para disfrutar fuera del Monte Saint Michel, porque el agua está baja, entonces es el único momento que se puede ver todo desde fuera y ver la maría ya subiendo. Y nada, en una o dos horitas todo esto estará llenito de agua y nosotros estaremos ahí dentro, escondidos, mirando todo el pueblo de bar, que es guapísimo, y desde arriba también podemos ver todo el fenómeno, que esto es lo más curioso de todo aquí de Monte Saint Michel, toda la naturaleza y toda esta fuerza del agua que lo hace increíble. A mí me llama un montón la atención que esta arena parece cemento porque es de color gris y es súper blanda cuando caminas por aquí. Incluso a veces coges así una piedra redondita que la aplazas y es arena. Yo he visto un montón porque es un pesado. Míralo, míralo, no para, no para. Y quiere todas las piedras y entonces yo he cogido alguna piedra y me he quedado así con la piedra desecha en la mano. Mira, te habéis visto qué invento. Estamos de estreno hoy. Lo que hace mucho frío, esta es la manera que hemos encontrado, casi no puedo hablar, se me congela la cara, es la manera que hemos encontrado para que la mini vaya calentita y a gustito, porque aunque parezca que bueno, es un perro y se debería adaptar y todo, es que ella incluso en verano con 30 grados se mete debajo de la cama. Entonces para ella este frío pues es brutal y así pues va aquí en su mochilita y voy como una mami con su bebé. Estás embarazada. ¿Cuántos meses? Ya pesa dos kilos. No sé cuántos meses. Tres, tres. ¿Tres kilos ya? Madre mía. No sé, de nueve meses entonces. Cuenta la leyenda que este pueblo nació de un sueño. El Mont Saint-Michel comenzó a construirse sobre una pequeña isla rocosa en el año 708 e hicieron falta 1.300 años y varias generaciones de obreros para terminarlo. Desde la Edad Media este monte ha tenido muchas funciones, aunque principalmente ha sido un lugar de culto y peregrinación. Cariño, parece un arma ahí. Cuando lo vemos por fuera nos transmite mucha magia. Parece el castillo de Disney. Por eso no nos sorprende que haya servido de inspiración para muchas obras. Y aunque por dentro tiene un encanto muy especial, nos damos cuenta de que es un pueblo medieval muy bien conservado, parecido a muchos otros que vamos encontrando por toda Francia. Es que es una moneda. Esto es madera. Uy, no lo voy a tocar si no se lo voy a destrozar. Es un lugar pequeño donde toda la vidilla se concentra en una sola calle principal, que te lleva hasta la parte más alta de la montaña donde está situada la abadía. Y desde allí arriba estamos a punto de observar en todo su esplendor el escenario donde se producen las mayores mareas de Europa. Qué vistas más guapas. Miren la sombra también, la sombra aquí del monte. Estamos aquí asomados viendo un poquito el paisaje. Y antes ha bajado la marea y ahora está volviendo a subir. Y es muy curioso cómo sube, porque sube todo en forma como de una sola ola. Todo de golpe. Casi como si fuera un mini tsunami. Y avanza súper deprisa. Y estamos viendo aquí unas personas que están esperando a que llegue esta ola. Y es muy muy guay. Todo esto es la ola que va a tapar en nada toda la tierra por la que hemos estado caminando antes. Es que es brutal porque tú te imaginas que esto tarda horas y que es muy poquito a poco y que casi es imperceptible. Pero es que está pasando delante de nuestros ojos con una súper ola súper rápido. Es muy muy guay. ¡Gracias! 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 Nos ha encantado muchísimo. Es que ha subido tan rápido y ha sido tan espectacular. Uno se espera que esto se llena en media hora, súper despacito. Y al final ha sido un espectáculo. Muy, muy bonito. Es casi como ver un puerto del sol, que el sol cuando está cayendo, ese momento son como unos cinco minutitos, una cosa, es muy rápido y se ve la naturaleza ahí cómo se va. Y aquí, en este caso, tarda un poquito más, pero se ve cómo se viene el agüita, poquito a poco. Una ola, una única ola. No viene una ola ya así enorme, no. Viene así suave, pam, 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 y es brotado. Y lo tapa todo. ¿Vienes o qué? Ya voy, ya voy. Ahora ha llegado uno de nuestros momentos más esperados del día. El más esperado, el más esperado. Es cuando llegamos ya a casa, ya hemos cenado, ya estamos más tranquilos y toca el momento ya de tumbarse a la cama. Primero lo que solemos hacer es que enchupamos la calefacción, que ahora mismo ya está puesta, y ya pues nos vamos a ver la película de turno. Todos aquí esperando. Sí, sí, están todos esperando su momento. Mira, la mía ya quiere irse. Adiós. Y bueno, tenemos así un invento que se le ocurrió a Hugo, porque nosotros vemos las películas, la tele, digamos, vemos todo en el ordenador. Todo en el ordenador. Nosotros no tenemos televisión, entonces a través del ordenador lo hacemos todo en absoluto. Y no teníamos un sitio para poner el ordenador y ver las pelis así tranquilo, sin tener el ordenador encima. Entonces a Hugo se le ocurrió este método, fácil, barato y da millones. Que mira, a través de unos cáncamos que tenemos puestos aquí, os lo dejamos como idea. Cuatro cáncamos. Sí. Esta cinta. Dos aquí y dos allá. Con este soporte aquí, del ordenador, para refrescar el ordenador. Dijimos aquí dos agujerinos, una en cada punta. Cogemos aquí la cinta. Y voilà. No pesa nada en absoluto. Y ahora mira. Tac. Y lo ponemos aquí. Y se acaba la vida aquí. Y ya está. Y lo más guay de todo, que es lo que más me gusta a mí, es que es removible. O sea, no es la típica cosa que tú dices, buah, te va súper práctico, pero luego la tienes que tener ahí como un cuadro y verla todos los días. Es como, no. Luego quitas ahí tus cuatro ganchitos y hala, ya tienes tu casa bonita e impecable. Muy bien, Nuria. ¿Vas a venir aquí? Sí. Venga, ya estamos todos aquí esperando. Sí, ya veo, ya veo, ya veo. Vamos allá. Va, paparuchas, la Navidad es una memeza. Y en el próximo capítulo, nos adentraremos al centro de Normandía, para conocer Omaha Beach, una zona histórica que cambió totalmente el rumbo de Europa hasta los días de hoy. Te esperamos en la próxima parada. Suscríbete y no te pierdas la Ruta al Alaban. Sí. Y he hecho así con el teléfono y mirando así al fondo del agujero, tiene ahí un... suscríbete y no te pierdas la Ruta al Alaban.